¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Applandia, bienvenidos a un nuevo video. Y antes de continuar, les invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejar un like, un comentario, para que la familia siga creciendo. Pues en este video vamos a ver el APK de prueba del Special Track Mobile, que hace unas cuantas horas acaban de lanzarnos su versión beta, que ya está disponible en la Play Store. Como pueden ver, yo ya lo estoy instalando el juego, así que vamos a esperar a que termine de instalar el juego, para que nosotros podamos probar su versión beta, su APK de prueba de este juego, que aún se encuentra en desarrollo. Y como pueden ver, aquí nos da las novedades, nos está diciendo Special Track Mobile Beta versión 0.1, esa es la versión, vamos a ingresar aquí en las novedades, aquí nos están brindando una pequeña descripción acerca del juego. Pues aquí su descripción del juego, pues está en turco, pues yo los voy a traducir rápidamente. Pues aquí nos dice, ¿estás listo para convertir una pequeña empresa heredada de tu familia en la empresa de tus sueños? Cuando sea necesario, podrás tener títulos más grandes cuando completes con éxito misiones peligrosas. Si está considerando esto, únase a nosotros ahora, pues esto es lo que nos está diciendo su descripción del juego. Como pueden ver, ya se instaló el juego. Recuerden que en la descripción del video les estaré dejando el enlace del juego, para que vayan a la Play Store y lo instalen directamente. El juego pesa 350 MB, no pesa mucho. Así que vamos a ingresar aquí en su versión beta del juego, que aún se encuentra en desarrollo como les acabo de mencionar. Como pueden ver, aquí nos está dando la bienvenida al juego, a su versión beta. Vamos a hacer clic aquí. Y aquí dice, por favor, créate un perfil. Pues vamos a hacer un clic aquí. Nos vamos a colocar nuestro nombre para el perfil. Luego nos aparece nuevamente para el nombre de la compañía. Nuevamente colocamos nuestro nombre. Y pues luego vamos a hacer clic nuevamente aquí. Luego dice, crear carácter. Vamos a decirle que sí. Aquí nosotros vamos a elegir un personaje. Pues aquí nos brindan cuatro personajes, como pueden ver. En mi caso voy a seleccionar este de aquí. Luego damos clic aquí. Y nuevamente clic aquí, en ese otro botón que nos aparece reproducir. Luego nos aparece esta pantalla que dice Bink Games. Vamos a hacer clic en continuar. Aquí mismo nos dice clic para continuar. Y como pueden ver, aquí estamos ya dentro del juego. Aquí nos está brindando su pantalla de inicio del juego. Pues en la parte superior nos está indicando nuestro perfil. Como pudieron ver, nos colocamos nuestro nombre. También el nombre de nuestra compañía. Y nos están dando 100 dólares, como pueden ver. Y en la parte superior nos están indicando que es una versión de prueba. Todavía el juego se encuentra aún en desarrollo. Pero nos están brindando esto que vayamos probando. Y podamos realizar algunos comentarios para que puedan mejorar ciertas cosas. Luego aquí nos está apareciendo un menú. Como pueden ver, dice de YouTube Shop. Que nosotros vamos a poder comprar algunos camiones, me imagino. Luego tenemos aquí el garaje. Donde vamos a elegir qué carro vamos a desear manejar. Luego tenemos la compañía, tenemos las notificaciones, el workshop. Que nosotros vamos a poder elegir rutas. Y tenemos el game mode, como pueden ver. Pero estos botones todavía no funcionan, como pueden ver. Hacemos un clic y nos aparece un mensajito. Dice beta versión 1.0. Aquí creo que veo el primer error del juego. En la Play Store nos decía la versión beta 0.1. Y aquí nos aparece la versión beta 1.0. Así que creo que deben corregir este pequeño error. Luego del otro lado tenemos los settings, las configuraciones del juego. Pues vamos a ingresar. Como pueden ver, aquí tenemos todas estas configuraciones. Donde tenemos la resolución del juego. Tenemos la calidad del juego. Tenemos las texturas del juego. Que estas son las que vienen ya por defecto en el APK de prueba. Nosotros también podemos modificar estas configuraciones. Tenemos la distancia de las sombras. Tenemos sombras. Como pueden ver, tenemos las luces. Y en esta otra opción tenemos el full screen. Que el juego se adapte a nuestra pantalla de nuestro celular. Así que está súper genial. Luego tenemos frames por segundo. Fotogramas por segundo. Que también está súper interesante. Luego tenemos la música. Aquí voy a bajar un poco el volumen. Como pueden ver, sí está funcionando. Luego vamos a irnos hacia atrás. Haciendo clic en este botón. Que es un icono de apagar. Pues vamos hacia atrás. Y el otro error es que cuando tú mueves tu teléfono en modo vertical. El juego también se pone en vertical. Como pueden ver. Esto creo que es un error también. Que deben mejorar. Así que vamos con dos errores. Pero vamos a mover el modo horizontal. Para que se cambie nuevamente el juego. Ahora vamos a hacer clic aquí en Play. Luego nos aparece esta otra ventana. Con tres opciones. Donde dice Sunni. Es en día soleado. Luego tenemos Night. Es modo noche. Y tenemos Cloud. Que se encuentra el día nublado. Así que nosotros vamos a probar el día soleado. Luego vamos a probar el modo noche. Y luego donde dice el modo nublado. Vamos al modo soleado. La primera opción. Hacemos un clic. Luego nos aparece esta otra pantalla. Dice Big Games. Clic aquí para continuar. Hacemos un clic. Luego nos aparece este otro botón. Donde dice Continuar. Pues vamos a decirle que si deseamos continuar. Y pues ya estamos dentro del juego. Pues esto nos aparece a primera vista cuando ingresamos. Pues nosotros vamos a poder caminar. Y miren estas texturas del juego. Estos gráficos están espectaculares. Nosotros podemos saltar incluso. Como pueden ver vamos caminando. Podemos girar para ambos lados. Podemos saltar. Que está súper interesante. Creo que ningún otro juego tiene esta opción. Que nosotros podemos saltar. Esas texturas están súper geniales. Pues vamos por aquí. Por aquí si no me equivoco. En las fotos que nos estaban compartiendo los desarrolladores. Hay una placita. Una especie de recreo. Un parque. Vamos a ingresar. Que es esto de aquí si no me equivoco. Vamos saltando. Somos felices. Y como pueden ver cuando saltamos. Tiene una pequeña reacción nuestro personaje. Escuchen. Y aquí está la estatua del caballo. Que nos habían brindado en algunas imágenes. Anteriormente los desarrolladores. Como pueden ver. Está súper genial. Pues nosotros vamos a saltar. A ver. Somos tan altos. Como pueden ver. Las texturas son agradables para mi teléfono móvil. Pues vamos a seguir caminando por aquí. Esto vendría a ser el modo día. Pues vamos a caminar. Vamos a buscar el camión. Que también nos habían brindado. Algunas imágenes y algunos videos. Y justamente yo había hecho un video. Donde les mostraba algunas imágenes. Y algunos videos compartidos por los desarrolladores. Y como pueden ver. Acabamos de encontrar la carrocería. Y el camión. En el remolque. Pues vamos a acercarnos un poco. Y vamos a echarle un vistazo de más cerca. Como pueden ver. Este vendría a ser nuestra carrocería. Tiene tres ejes en la parte de atrás. Y pues aquí tenemos nuestro camión. Vamos a acercarnos un poco más. Aquí creo que tenemos otro pequeño error. Yo giro para caminar. Y automáticamente se me va la vista al aire. Con eso vendría a ser tres errores. Vamos a saltar por aquí. Y como pueden ver. Este es el camión. Vamos a acercarnos por aquí. Para mirar los neumáticos. Vamos a caminar un poco. Pues aquí el otro error. No me aparece el botón que nos indica caminar. Como pueden ver. Está totalmente invisible. Vamos a girar esto por aquí. Y mire. Esas texturas de los neumáticos de nuestro camión. Están súper geniales. Así que las texturas también del camión. Están interesantes. Aunque creo que deben mejorar un poco más. Y otra cosa. Otro pequeño detalle. Creo que ningún otro juego de simulación de camiones. Tiene este efecto. Esta animación. Miren. Si bajamos más la vista. Nosotros podemos ver las piernas. Y los pies de nuestro conductor. Pues vamos a saltar. Y miren el efecto que hace cuando nosotros saltamos. Creo que este es el único juego que tiene este efecto. Esta animación. Y recuerden que aún el juego se encuentra en desarrollo. Así que está súper genial. Vamos a subirnos ahora aquí a nuestro camión. Pues nos acercamos. Y aquí nos aparece para poder ingresar a la cabina. Como pueden ver. Ya estamos dentro de la cabina de nuestro camión. Y aquí tenemos varios botones. Un botón es la vista de la cámara. Como pueden ver. Tenemos varias vistas. El otro botón. Pues aquí son los espejos. Como pueden ver. Funciona perfectamente. Aquí en el otro botón. Como pueden ver. Nos aparece en la pantalla. Un teléfono móvil. Que me imagino que nosotros vamos a poder realizar. Compra de combustible. Aquí nos aparecen algunas redes sociales. Creo que van a mejorar esa opción. Luego tenemos el modo radio. Que todavía no está funcionando. Que me imagino. Más adelante va a funcionar perfectamente. Vamos a conducir un poco el camión. Vamos a enganchar el remolque. Así que vamos. Vamos a encender el camión. Haciendo clic en esta llavecita. Como pueden ver. Ya encendimos. Vamos a conducir más. Pues el otro error es que. Como pueden ver. Apenas toqué para mover la vista. Aquí de la cámara. Pues se gira todo. Miren como se mira. Se gira la cámara. Muy bruscamente. No tiene. No tiene una opción fija. Miren. Se gira 360 grados. Y demasiado rápido. Este es el otro error que deben mejorar los desarrolladores. Vamos a cambiar aquí la vista de la cámara. Vamos a retroceder nuestro camión. Si no me equivoco. La carrocería está aquí. Pues vamos a enganchar. Vamos a cambiar la cámara. Y para que nosotros podamos enganchar nuestra carrocería al camión. Pues debemos bajar de la cabina de conducción. Para poder enganchar. Vamos a quédate quieto aquí. Pues vamos a hacer clic en este botón que nos aparece. Luego nos aparece estos tres botones en la parte superior. Vamos a hacer clic aquí. Para poder bajar. Y como pueden ver. Ya tenemos ahí listo para que podamos enganchar la carrocería. Pues para poder engancharlo nosotros debemos acercarnos aquí a nuestro remolque. Y automáticamente nos aparece un iconito como pueden ver. Hacemos clic en ese iconito. Y con eso ya tenemos enganchado nuestra carrocería a nuestro camión. Pues vamos a subir nuevamente aquí. Y vamos a conducir un poco. Y vamos a subir un poco. Como pueden ver. Esta es la otra vista. Aquí hay otro error. Este error creo que es el peor de todos. Como pueden ver. Estamos en la vista donde nosotros podemos girar la cámara. A nuestro gusto. Con eso no hay problema. El problema está cuando nosotros vamos a girar aquí el volante. Para poder conducir. Y automáticamente se gira todo como pueden ver. Giramos el volante. Y también se gira al mismo tiempo la cámara. Así que este error deben corregir. Y esto creo que es el peor error de todo el juego. Como pueden ver. Vamos a cambiar aquí la otra vista. Y como pueden ver. Este es el otro error que ya les había mencionado. Pues sigamos conduciendo por aquí. Vamos a bajarnos del camión. Para mirar como se ve el remolque enganchado. Hacemos clic aquí para bajarnos. Y como pueden ver. Así se ve nuestro camión. Está súper genial. Que recuerden aún el juego está en desarrollo. Y miren esas nubes son súper súper reales. Está súper genial el juego. El modo día está súper genial. Así que ya vimos los errores del modo día también. Pues ahora vamos a ir al modo noche. Pues ya estamos nuevamente en la pantalla principal. Vamos a hacer clic en play. Para ingresar aquí el modo noche. Vamos a ingresar. Nuevamente clic en continuar. Nuevamente nos aparece este botón. Vamos a hacer clic en continuar. Y como pueden ver. Ya estamos dentro del modo noche. Pues nuevamente aquí se encuentra nuestro camión. Junto al remolque. Vamos a caminar rápidamente por aquí. Por este minimapa. Y miren pues el modo noche. Está súper genial. Vamos a ir caminando saltando. Saltando la vida es más genial. Y creo que aquí tiene una pequeña luz cuando nosotros caminamos. O es una mancha. Creo que es una luz. Aquí también se puede ver las piernas y los pies del conductor. Vamos a ingresar por acá. Vamos a ver el parquecito donde está la estatua del caballo. Y como pueden ver. Aquí tenemos la estatua del caballo. Los gráficos también están súper geniales en el modo noche. Ahí tenemos la luna. Como pueden ver. Está súper genial ese efecto. Pues ahora vamos a subirnos a nuestro camión. Vamos a enganchar también el remolque. Por aquí tenemos algunas banquitas de madera. Como pueden ver. La textura se ve súper genial. Tenemos también tachos de basura. La textura del piso también está súper genial. Las luces. Estas lamparitas. Los postes de luz pública. También está súper genial. Como pueden ver aquí tenemos nuestro camión. Pues vamos a subirnos y probar cómo funciona el modo noche. Nos subimos a la cabina. Vamos a encender nuevamente el camión. Vamos a encender las luces. Que me imagino es este botón de aquí. Y como pueden ver la luz es amarilla. Está súper genial. Pues vamos a conducir un poco. Vamos a enganchar el remolque. Vamos a enganchar el remolque. Vamos a enganchar el remolque. Pues las luces intermitentes todavía no están funcionando. Como pueden ver yo ya lo tengo activadas. Pero no me aparece. No está funcionando aún. Pues nuevamente nos vamos a bajar de aquí de la cabina de conducción. Para poder enganchar el remolque. Nos salimos de aquí. Vamos a irnos a la carrocería aquí. Vamos a hacer clic en el icono. Automáticamente ya enganchamos nuestro camión a la carrocería. Pues vamos a conducir nuevamente un poco por aquí. Y tenemos el mismo error. Como pueden ver giramos un poquito la cámara y se gira automáticamente todo. Vamos a activar los espejos. Y vamos a conducir un poco nuevamente por aquí. Vamos a hacer clic en el otro lado. Como pueden ver también tenemos el efecto de la lluvia. Así que ese efecto también está súper genial. También tiene algunos efectos de relámpagos. Vamos a probar aquí las otras luces. Se ve una luz morada. Como pueden ver azul a morado. Pues vamos a bajar del camión para poder ver mucho más de cerca la parte del parachoques. Como son las luces. Nuevamente vamos a salir de la cabina de conducción. Y como pueden ver las luces todavía no están funcionando en los costados. Los intermitentes todavía no están funcionando. Solamente tenemos funcionando las luces de adelante. Que viene a ser el de las luces de parachoques para iluminar el modo noche. Y como pueden ver seguimos teniendo el problema aquí del botón que vamos a poder caminar. Pues está difícil de encontrarlo. Y como pueden ver estos son los colores de las luces del camión. Pues tenemos dos modos. El azul con el morado y el otro son las luces amarillas nada más. Y pues la textura del camión se ve completamente negro. Pues vamos a subirnos aquí al camión para probar el modo nublado. Nos acercamos aquí. Vamos a hacer clic aquí en estos dos puntos para poner pausa. Nos sale este menú. Pues vamos donde dice menú. Ya estamos nuevamente en la pantalla de inicio. Vamos a hacer clic nuevamente en play. Y vamos a ir aquí en el modo nublado. Nuevamente vamos a ingresar. Y aquí vamos a esperar a que cargue esta pantalla para poder ingresar al juego. Y como pueden ver ya estamos dentro del modo nublado. Pues nuevamente aquí tenemos nuestro camión. Que también se ve súper interesante en el modo nublado. Aquí también tenemos las texturas. Los gráficos se ven geniales de las casas. Esta textura de la pista también se ve súper genial. Se ve realista. Vamos a ingresar nuevamente aquí al parquecito para ver cómo está la estatua del caballo. Como pueden ver ya estamos aquí en la estatua. Pues se ve súper genial también. Miren esta textura. Se ven súper geniales. Vamos a saltar aquí a ver. Está súper genial. Así que ahora vamos a probar rápidamente nuestro camión. A ver si es que tenemos los mismos errores que habíamos tenido en el modo día soleado y en el modo noche. Vamos rápidamente a buscar nuestro camión. Como pueden ver ya estamos aquí en el camión. Pues vamos a subir nuevamente. Aquí nos acercamos un poco. Nos subimos a la cabina. Pues tenemos las mismas configuraciones. El mismo mando. Vamos a encender nuestro camión. Vamos a conducir para poder enganchar nuestra carrocería. Y seguimos teniendo el problema también de la vista de la cámara desde la cabina. Como pueden ver hago un pequeño toque y la cámara gira 360 grados. Y no sé cómo detener aquí. Pues no puedo parar la vista. Pues lo voy a cambiar la vista acá. Cambiamos la vista. A ver. Vamos a conducir en esta vista de cámara. Y otro error como pueden ver. Estamos conduciendo y la cámara lo demás el fondo se mueve como una especie de movimiento gelatina. Pues este sucede en este modo de la vista de la cámara. Si no me equivoco. Vamos a cambiar el modo de la cámara. También sucede lo mismo acá en este otro modo. Creo que no. Lo vamos a cambiar nuevamente al modo aquí para poder salir de la cabina. Pues ahora sí ya recuperamos la vista como pueden ver. Vamos a activar los espejos nuevamente. Vamos a enganchar aquí en nuestra carrocería. Pues nuevamente vamos. Vamos a irnos conduciendo hasta la carrocería. Giramos un poco esto por aquí. Nuevamente nos vamos a bajar del camión para poder enganchar nuestro remolque. Pues vamos a irnos aquí al remolque. Vamos a tocar este botoncito. Y ya tenemos enganchado. Pues nuevamente nos vamos a subir aquí a la cabina. Y ya estamos dentro de la cabina. Vamos a cambiar la vista de la cámara. Vamos a conducir. Como pueden ver tenemos el mismo error. También para acelerar se gira la cámara automáticamente como pueden ver. Vamos a avanzar un poco por aquí. Pues nos vamos a parar aquí. Vamos a salir nuevamente de nuestro camión. Y como pueden ver así se ve en el modo nublado nuestro camión. Se ve azul. Un azul mate. Y también se ve el efecto de la lluvia. Como pueden ver eso también es un efecto genial. Así que amigos hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Así que también espero que puedan probar este APK de prueba del Special Track Mobile. Como ya saben el enlace de descarga va a estar en la descripción del video. Así que no olviden de suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Para estar al tanto de cada video que estaré subiendo. Y pues conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!